La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. Ya estamos aquí de vuelta, la psicoanalista del Grupo Cero, Clemos Lunis. Y Elena Trujillo. Dices de vuelta porque nos hemos ido y entonces volvemos. Y hemos vuelto, sí. Hemos vuelto, es decir, pero... No se van a librar de nosotros. Pero me llama la atención lo de irse cuando terminamos algo. Nos vamos y volvemos el próximo día. Sí, es así que se dice, ¿no? Bueno, nos vamos y volvemos, aunque no las mismas. Bueno, pero yo no pensaba en eso. No solo por el aspecto exterior, la ropa interior. Sí, porque pensaba que no nos íbamos, solamente era una interrupción. No es que nos íbamos. Sí, nos vamos. Nos vamos, ok. No, es una interrupción, es una interrupción. ¿Pero tú vuelves? Estoy aquí de nuevo, en todo caso. Pero volver es como que he partido. Y no he partido. Solamente hemos interrumpido, tenemos un horario que tenemos que repetar. Y entonces interrumpimos y después estamos de nuevo aquí. Tú me estás maleando, ¿eh? Puede ser. Esto debe ser muy común en las relaciones. Eso de que haya uno que le gusta un poco picar y discutir y acaba poniendo frito al otro. Bueno, discúlpame, Elena, no quería tanto. La próxima vez no digo más nada. Mujeres, que tengo paciencia, pero no tanta. ¿De qué vamos a hablar hoy, Elena? Que estamos ahí... Hoy vamos a hablar de Macron. ¿De Macron, del nuevo presidente francés? Oui, vive la France. ¿Por qué? Porque queda muy bien decirlo. Ah, que era bonito. Claro. Bueno, que era bonito decir, ¡viva, viva! Pero... Pero dice, ¡viva España! Bueno, pero que sea el país que sea. Bueno, la cuestión de traer al nuevo presidente francés no es ensalzar sus virtudes que todavía no conocemos. Sí, bueno, felicitar que ha ganado. Bueno, no ha ganado. No ha ganado. Le Pen ha perdido. Dejamos las cosas claras. Ya estamos las discutidoras. Sí. ¿Por qué? No es un ganador. Porque decían que cualquiera que iba a estar enfrente del ogro... ¿El ogro? Bueno, Le Pen es un ogro. ¿Era la ogra? Bueno, si quieres, sí. Pero es que en ese caso sería el ogro, pero que cualquiera hubiese ganado frente a ella. ¿Y por qué no hemos presentado a nosotros? Bueno, porque es un trabajo presentarse. Hay que conseguir un montón de cosas. Y además, si te presentas y no cumples con las expectativas de los poderosos, pues no te dejan llegar. Es decir, que a él le dejaron llegar porque está cumpliendo con un montón de cosas donde los poderosos ven que van a poder utilizarlo. Esto de la política y la democracia moderna es un poco rollo, ¿no? Bueno, pero no sé por qué la seguimos llamando democracia. No es una democracia. Uy, 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 uy. Sí, que no es una democracia. Es una manipulación que hacen con la población, que nos manipulan. ¿Pero tú qué te has tomado hoy? Un poco de... Café con mucha cafeína. Para estar bien despierta. ¡Jo, cómo viene la niña! Pero es así. Es decir, que la democracia no... Es muy difícil. Además, la democracia es una cosa... Es una utopía, ¿no? Es una utopía en el sentido que primero, ¿cómo hacer para no influir sobre las ideas de la población? Es decir, que nos ponen... No solamente está la propaganda electoral, sino que todo a lo largo de toda nuestra vida ya nos están diciendo a quién tenemos que votar. Nacimos en una familia que tiene ya ideales, o estamos en contra para molestar a la familia, o seguimos los ideales de la familia. Sí, es interesante porque esto nos lleva a hablar de la ideología. Evidentemente, esta conversación es para llevar a nuestros oyentes también a la reflexión y, bueno, a la conversación. Porque, evidentemente, desarrollar el pensamiento crítico, desarrollar conocimientos también sobre la historia y sobre las propuestas que los distintos partidos políticos aportan, supone un trabajo para el ciudadano. Y, justamente, nos han estado educando a lo largo de generaciones para que no nos interesemos por la política, para que pensemos que todo el sistema es así, que no podemos hacer nada, para, al fin y al cabo, no desarrollar un interés, una inquietud por cambiar las cosas. Claro, por eso, cuando el otro día hablábamos de proyectos sociales, es muy difícil tener un proyecto social cuando uno tiene muchas ilusiones, mucha fuerza puesta a veces en proyectos y que es muy difícil ver cómo la sociedad en general, quiero decir, que toda la ideología rechaza las cosas nuevas que se presentan. Porque él dice, por ejemplo, en ese caso de Macron, que es nuevo, que es joven, que tiene un nuevo partido, nuevo partido, digamos que le han puesto un nuevo nombre para disfrazar un poco el asunto, pero vamos a ver que las políticas que él va a poner en marcha no se van a diferenciar mucho de lo que hay actualmente. Eso es lo interesante. Las políticas que ponen en marcha las leyes, la derogación de derechos, muchas veces se establecen leyes, pero no se establecen presupuestos que acompañen esas leyes, por tanto, no se ejecutan. Entonces, claro, cuando los ciudadanos nos vamos dando cuenta de qué es lo que están haciendo, de cómo están gobernando realmente, ahí tendríamos que abrir los ojos y decir, oye, pero que me están tomando el pelo, que me están quitando los derechos, que estoy trabajando todos los días y ni siquiera puedo sostenerme. Es muy difícil hacer frente a eso, porque claro, vivimos entonces, cuando abro los ojos, veo toda esa caca, entonces es como, es muy difícil, entonces, ¿qué hacen? Bueno, aquí en España uno se refugia. Unos directamente caca corrupta. Bueno, pero que tenga el nombre que tenga. Es decir, que es un Estado, un gobierno que no trabaja para la población. O sea, como no están trabajando para la población, más bien para maltratarla en todos los ámbitos que sean, ¿no? Vas a Hacienda, vas a la Seguridad Social, vas a las instituciones públicas y en general es un maltrato constante. Bueno, hay muchos que prefieren vivir fuera de las instituciones, vivir fuera de la Seguridad Social, vivir fuera de las cuentas bancarias. ¿Qué ocurre? Que están condenados a la marginalidad. Claro, y que no pueden beneficiarse de un montón de cosas que si estás en la lista, pues te puedes beneficiar de alguna cosita por ahí que te dan, pero son muy pocos. Es acceso a ciertos servicios, pero incluso hay padres que no llevan los hijos en la escuela, porque en la escuela es terrible. Entonces prefieren decir, bueno, voy a educar a mis hijos. Claro, pero es una evolución grandísima de muchos derechos y además productos de la ciencia, como los avances en la medicina, la posibilidad de curarte de una enfermedad curable o de la asistencia dental, por ejemplo, que previene también graves enfermedades. Es decir, si tomamos desde el proceso de la revolución industrial, donde verdaderamente hubo un cambio social y entró el capitalismo, ha habido muchos avances. Es decir, que se ha podido desarrollar una clase media o teníamos esa potencia, es decir, aumentar y mejorar las condiciones de vida de las personas. Y sin embargo… Es cierto que de alguna manera no decimos nada, porque es una manera también de agradecer, es decir, que hoy hay un montón de gente que no estamos viviendo en una situación de pobreza o de esclavitud, porque existe esa posibilidad, antes era… Pero no se la debemos a los políticos. A los trabajadores. Se la debemos a siglos de historia, donde ha habido muchos trabajadores que han muerto, que han puesto su energía, su trabajo y han vivido mal, para que hoy otras personas puedan vivir mejor, para que… ¿No? Gente que ha muerto, que ha luchado, para que hubiera derecho a votar femenino, para que… Bueno, que no hace falta, no hace falta morirse para… Bueno, algún día se tienen que morir también. Digo que no es porque se han muerto que nosotros nos beneficiamos ahora de situaciones. Bueno, pero no están aquí para recordármelo. Y el problema del analfabetismo es que a pesar de que tú vayas a la escuela, si luego no lees, es como si fueras un analfabeto. Y ese es un gran problema, que la gente no conoce su historia, que no conocemos nuestra historia. Bueno, además que nos la han contado como si fuese un cuentito de un libro, como si eso no hubiese pasado. Es decir, que no nos han humanizado la historia. Es decir, que eran seres humanos, que iban a la guerra, que no nos lo cuentan como… O nos lo ponen en un documental que tampoco nos enseñan… Bueno, nos han desensibilizado a lo largo de estos años de televisión, fundamentalmente, porque el cine también hace su papel, pero la televisión, si hacemos un análisis del número de muertes y de actos violentos que ve uno a lo largo del día, nos han sensibilizado y llegamos a pensar que aquello que estamos viendo no es un ser humano. Claro, total. Entonces, claro, eso antes no pasaba así. Antes había compasión. La posibilidad de empatizar con ese otro humano que sufre y poder… Bueno, pero ya sabes que también la compasión es un poco decirle al otro, bueno, a ti te toca eso y yo estoy delante de la televisión viéndolo, ¿no? Que también la compasión es un sentimiento un poco raro, vamos a decir, en el sentido que yo siento que a mí no me pasa y me alegro que le pasa al otro. No. Bueno, es eso, la compasión, ¿no? Entonces, pero de pensar que es un ser humano, que hay injusticias y que conviene ir luchando contra esas injusticias, porque si no hay alguien que lo va haciendo, aunque sea en nuestra vida cotidiana, porque tampoco se trata de formar un partido o querer cambiar el mundo, pero solamente con las injusticias que tenemos alrededor nuestro, porque cada uno vivimos y vemos las injusticias que le toca a fulano, si no nos toca a nosotros mismos, nos toca a un ser querido o cercano que le toca, entonces, y no decimos nada, le toca, pues, aguantar. Esa fastidia. Claro, entonces son situaciones así difíciles. La solidaridad es poner nuestra energía en relación con la de otros para aumentar su poder y que sean más los que se puedan beneficiar del progreso humano, que evidentemente hemos progresado, tenemos teorías que permiten que podamos conocer la naturaleza mejor que antes, pero tenemos que humanizarnos, que hacer ese trabajo de renunciar o de apartar o transformar. Más tendencias agresivas. Claro, porque humanizarnos no es tampoco querer ser bueno a toda costa, porque el ser humano no es bueno. Pero si no soy buena ni yo. Porque vemos en el mundo en el cual vivimos, ¿qué creemos? Que son los otros los malos y que nosotros somos los buenos. Que no, que estamos todos en eso. Es decir, que hay unos que son bastante más malos que otros, efectivamente. Pero el ser humano en sí tiene su parte buena y su parte mala, su capacidad de amar y su capacidad de odiar. Y están las dos cosas y la capacidad de odiar a veces o la capacidad de envidiar, que sabemos que está por todas partes, que es capaz de destruir. Porque hay muchas cosas ahí, en el poder incluso, como se envidian los unos a los otros y se machacan entre sí por envidia. Y toda la envidia que nos rodea a cada uno de nosotros. Cada vez que hacemos algo, despertamos envidia. Entonces, ¿y qué es la envidia? Alguien que va a querer romper algo, destruir algo. Porque la envidia es intentar frenar el movimiento del otro. A Le Pen, a Macron, ¿quién tiene envidia de quién? Ah, no sé, quién tiene, no. No sé si ellos, bueno, se tendrán envidia también ellos, ¿no? A él quizás le tendrá envidia porque ella es una mujer, y el otro le tendrá envidia porque, la otra le tendrá envidia porque es joven. No lo sé, pero quiero decir que envidia hay y que para crecer hay que soportar las envidias de los demás. Es decir, tomarlas en cuenta porque existen y saber que van a seguir existiendo. Es decir, que en cada uno de nosotros hay una persona mala. Y que vamos a tener que convivir con esa maldad. O que no me mires así, como si tú fueses así buena y que nunca hubieses roto un plato. Yo soy muy buena. Es decir, que tenemos que aprender a vivir con nuestro odio, con nuestra maldad, que vemos que cada tanto nos comportamos mal con tal, con aquel, con el otro. Y por envidia, por celos y por sentimientos que vienen y después nos intentamos razonar. Es normal que lo he tratado así, mira lo que me ha hecho. No, no es normal. No es normal. El otro es su historia, hace sus cosas. Que después yo reaccione mal frente a eso. Después es mi problema porque yo me siento mal de haber tratado mal al otro. Que haya hecho lo que haya hecho. Yo me siento mal. Entonces, poder tolerar un poco que a veces uno no está siempre bueno. Y que hace siempre las cosas bien y que tiene una gran capacidad de amar y que ama a todo el mundo. Ahora que hablas de amor, en realidad... Porque siempre he pensado, ves, que el psicoanalisis es una manera de aprender a amar. ¿Ah, sí? Claro, porque uno aprende a tolerar lo que le pasa y entonces tolera mejor lo que le pasa al otro. Lo puede, no tiene porque si el otro viene un poco agresivo hacia mí, no tengo porque yo también responderle con agresividad. Es decir, no es que me vaya a borrar la agresividad, pero no es que eso es mi respuesta sí o sí. Entonces, aprender a amar es un trabajo muy interesante. Te puedo proponer para el próximo programa que hablemos de aprender a amar y... Aprender a amar. Próximo programa vamos a aprender a amar. Primera lección. Y me gustaría que habláramos de la diferencia de edad en el amor. La diferencia de edad en el amor. ¿Será amor también? Bueno, pero hoy no nos da más tiempo y nos emplazamos al próximo programa. De acuerdo, seguimos el próximo día y hablaremos de... Pero le decimos el correo electrónico a nuestros oyentes porque esperamos sus cartas. Lasexualidadfemeninaradio.com Lasexualidadfemeninaradio.com Hasta el próximo día. Adiós. Adiós. La sexualidad femenina. Un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. ¡Suscríbete al canal!